¿Qué es eso para arreglar una puerta o en el auto? En realidad hoy empezamos arreglando, controlando la bujía, el canal en una bujía a la camionetita, después del interno el filtro de aire, y ahora intentando poner la puerta del panel. Sí, ¿el panel? El panel de la puerta, porque se cruza el vidrio, entonces estamos renegando por eso. Una pregunta, Rafa, ¿está acostumbrado a poner la...? La pongo, pasemos al próximo capítulo. Ayer hubo una encuesta en el Twitter, de gatos, Ruishka. Yo creo que me entusiasmaba ayer. Disculpa, dítalo. ¿No es el culiado? Bueno, ¿cómo romper un panel? ¿Cómo romper una puerta? Una puerta, en dos pasos.